Sin dudas este proyecto con mi mamá ha hecho que conecte mucho más con mi familia. Pero lo que más me impresionó fue la historia de amor de mis padres. En esa época la mentalidad era que las mujeres debían de casarse con alguien de su misma raza. Y mi papá no cumplía con ese requisito. Y fue tres veces a pedirle la mano a mi mamá al frente de mi abuelo, el samurái de Chosika. A pesar de todo pasaron mucho rechazo, pero ellos siguieron adelante. Y eso me motivó a crear un video inspirado en su historia. Y ahí fue donde conocí a Keimi y a Christian, quien eran perfectos para el rol. La idea que queríamos reflejar era si toda esta historia de amor se hubiese acabado. Y mi papá se enamoraba de otra mujer. ¿Qué? Afortunadamente esto no pasó en la vida real. Y cada día que pasa, miro más a mis padres. Ellos siempre nos enseñan que su amor es más grande que cualquier otra cosa. Kichi, ¿qué te he dicho de dejar sucia la mesa, carajo? ¡Gracias!